La Escuela de Guantanamera 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 Esto es una guerra contra la extinción de la especie. Tenemos que mantener la esperanza de que funcionara. Dos de seis de los niños se mueren. Hay un genocidio que se mueren. No queremos hablar de la muerte. Hablamos de Beverly Hills. La muerte, la muerte, la muerte. Esta es nuestra sistemática. Así que lo hacemos. Si, cuando hay materno y trabajo, lo mismo.